Estimados periodistas de la República Mexicana, de Latinoamérica, del mundo hispano, les saluda su servidor y amigo Cornelio Maglín Cruz, periodista oriundo orgullosamente del Estado de Oaxaca, que desafortunadamente ocupa el segundo lugar a nivel nacional en agresiones, amenazas a periodistas. Desde el pasado 19 del presente mes de agosto, comunicadores por la Unidad Asociación Civil han convocado a una marcha de repudio a homicidios y agresiones contra periodistas y emitieron una convocatoria que me tomo el atrevimiento de darla a conocer, hacerla extensiva a todos ustedes. Y dice lo siguiente, atención, directores de medios, editores, conductores de programas de televisión y radio, jefes de información, reporteros, reporteros gráficos, redactores, organizaciones gremiales de periodistas y comunicadores, estudiantes de ciencias de la comunicación, estudiantes de periodismo, público en general. Por este conducto, se les convoca a participar este miércoles 21 de agosto en la marcha nacional, en plazas públicas, para externar nuestro más firme repudio a las agresiones y homicidios cometidos contra comunicadores. En la Ciudad de México, iniciaremos a las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia, de donde partiremos hacia el Senado de la República, para luego seguir a la sede de la Secretaría de Gobernación y al Congreso de la Ciudad de México. Es necesario que todos tomemos las calles y plazas públicas en protesta, no sólo por las agresiones como la que acaba de sufrir el compañero Juan Manuel Jiménez de ADN-40, a manos de un salvaje sujeto, y que fue viral en todas las redes sociales, sino también por los homicidios de comunicadores que significan un verdadero ataque a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada, sobre todo ante la indolencia oficial que no cumple su obligación de investigar esos graves delitos y que con ellos sólo promueve que continúe, desafortunadamente, continúe, como desde hace ya algunas décadas, la impunidad. Exijamos un alto a la represión de los comunicadores, que no haya censura a nuestra labor periodística. Ahora, expresemos nuestro sentir, cada uno desde nuestras trincheras. Ya no más agresiones, ya no más amenazas, ya no más crímenes contra periodistas. Las organizaciones convocantes ratificamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres. Somos firmes impulsores de la equidad de género, de mayores espacios en favor de la mujer, pero no estamos de acuerdo en que tipos bastardos continúen libres golpeando y asesinando comunicadores. De acuerdo a organismos internacionales, el periodismo en México se ha convertido en un oficio castigado cruelmente por el crimen organizado y por políticos corruptos que, al ser evidenciados, deciden acabar con la vida de periodistas para acallar la verdad. Llamamos a establecer mecanismos de protección eficaces para proteger el ejercicio periodístico. Datos refieren y datos oficiales, porque como dijera el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, muchos de nosotros tenemos otros datos, pero datos oficiales refieren que 153 homicidios registrados del año 2000 a la fecha, ni el 5% han tenido resultados. No se conocen a los autores materiales, mucho menos a los intelectuales, de los asesinos de periodistas en México. A 8 meses de la actual administración, y que llevamos más de 10 periodistas asesinados, es prioritario crear comisiones legislativas de auxilio a los periodistas amenazados de muerte, así como la designación, la importante designación del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en la Fiscalía General de la República. Llamamos a todos los comunicadores del país a que externen su protesta, la publiquen en sus redes sociales, en el muro de su casa, en los parabrisas de sus autos, en donde lo crean más conveniente. Basta ya de impunidad. Y se los dice su servidor, quien hace cuatro años escribió y publicó un documento, una nota, en donde, y siguen la matadando, nos siguen matando. Y la pregunta continúa, a través de esta convocatoria, la pregunta continúa en el aire, ¿por qué siguen matando en México a los periodistas, un país en el que la delincuencia y el miedo están triunfando, y un país donde nadie puede criticar a las autoridades por lo que hacen o dejan de hacer? Y como lo dijo el autor John Gilbert, En México, es más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. Y les hago esta cordial invitación, estimados periodistas. Hay que seguir presionando a los responsables de impartir justicia en este México para encontrar a los responsables de nuestros periodistas asesinados y garantizar el derecho a la libertad de expresión. Más allá de las débiles expresiones de solidaridad de los gobiernos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales, partidos políticos, legisladores, senadores, organizaciones internacionales, y que un servidor lo ha comentado, a lo mejor sueno a pesimista, pero un servidor lo ha comentado. ¿De qué nos sirven las muestras de solidaridad ficticias o no ficticias del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales, partidos políticos, los líderes, en fin, de organizaciones internacionales? ¿De qué nos sirven? ¿En qué nos han beneficiado? ¿En qué nos han ayudado? Posiblemente en algo, pero para las autoridades, para los encargados de impartir justicia, para los encargados de hacer algo por defender el derecho a la libertad de expresión, por proporcionarnos seguridad en nuestro trabajo, ahí sigue, entra por un oído y sale por el otro, desafortunadamente. Se les agradece lo que han hecho algunas autoridades, se les agradece en que existan mecanismos de protección que han servido desafortunadamente para dos cosas. Se los dice un servidor que lleva en su haber, no digo el número de atentados, mucho menos de amenazas, por decir las cosas como son, pesele a quien le pese y le duela a quien le duela. Pero aquí están documentos entregados, aquí están documentos entregados, desde el pasado noviembre 29 del 2017, al señor David Key, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas, y al señor Edison Lanza, relator especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde vienen nombres, apellidos, lugares y fechas y horas de ocho atentados. Y aquí está, la última carpeta de investigación iniciada por una amenaza el pasado el pasado 2017 y que ahí sigue. Si bien es cierto, los mecanismos de protección no han servido para mucho porque han fallecido compañeros que precisamente han estado bajo ese mecanismo de protección. Pero esperemos que las cosas cambien. Y se los dice también su servidor quien es coautor de este libro. El único libro que existe que por supuesto no lo van a encontrar en ninguna librería de la República Mexicana por razones obvias tú y yo coincidimos en la noche terrible realizado y presentado en el 2012 y en la cual se hace referencia precisamente este libro que guarda escritas las vidas de los 127 periodistas y trabajadores de la información asesinados o desaparecidos en territorio mexicano del 2 de julio del 2000 al 2 de julio del 2012 los dos primeros sexenios de la alternancia democrática no sólo de aquellos que murieron o desaparecieron a causa de sus investigaciones no sólo de los amenazados no sólo de los que estaban escribiendo sobre el narcotráfico o la corrupción de las autoridades sino de todos los que laboramos en este en esta profesión porque no es un oficio en esta profesión que se llama periodismo aquí está y si del año 2000 al 2012 Lolita Bosch Alejandro Vélez Salas su servidor y otros muchos compañeros más que colaboramos a la autoría de este libro donde guardamos la vida y como un homenaje humilde pero homenaje a los primeros 127 periodistas imagínese usted a la fecha del 2012 a la fecha pues esta cifra oficial de 153 por eso le decía nosotros tenemos otros datos así es de que estimados periodistas en todos los ámbitos prensa prensa escrita prensa digital radio televisión estudiantes de ciencias de la comunicación estudiantes de periodismo su servidor y amigo Cornelio Berlín Cruz les convoca y se une a esta convocatoria de comunicadores por la unidad de asociación civil y en el estado de Oaxaca por el frente estatal en defensa de los derechos de los periodistas como miembro fundador de compañeros internacionales de periodistas y editores asociación civil que aglutinamos a más de 800 periodistas en 11 países del mundo como integrante de la asociación de corresponsales internacionales les invito a que hoy 21 de agosto a las 4 de la tarde se reúna en el ángel de la independencia por razones de salud no tendré el honor el orgullo de poder elevar la voz públicamente pero por eso me tomé el atrevimiento de hacer este video y en la capital del estado de Oaxaca el frente estatal ha hecho extensiva esta invitación para que a las 11 y media de la mañana se concentren frente a palacio de gobierno para que externen y alcen su voz ya basta ya basta autoridades señor presidente de la república Andrés Manuel López Obrador señor gobernador del estado de Oaxaca maestro Alejandro Muradito Josa gobernadores de las entidades de la república mexicana presidentes municipales líderes de partidos políticos de organizaciones sociales ya basta de simulaciones lo que queremos los periodistas es respeto a nuestro trabajo ya basta de impunidad ya basta de simulaciones agradecemos las muestras de solidaridad de ustedes pero eso no ha servido ni siquiera como chaleco antibalas gracias no lo olviden hoy 21 de agosto del 2019 4 de la tarde la cita es en el ángel de la independencia y a todos los periodistas en la república mexicana y en latinoamérica salgan a las plazas hagan sus protestas en las redes sociales en los parabrisas en los muros de sus casas en donde quieran pero no dejemos de alzar la voz muchas gracias